Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la parrilla de la próxima temporada 2017 Bueno, para la próxima temporada 2017 de la Fórmula 1, de los 22 asientos solo hay 11 pilotos confirmados para la próxima temporada y ahora a continuación les voy a enseñar como está quedando hasta ahora la lista de los pilotos confirmados para la próxima temporada Bueno, en Mercedes estarán Lewis Hamilton y Nico Rosberg, en Red Bull Daniel Richardo y Max Verstappen en Ferrari Sebastián Fettel y Kimi Raikkonen, en Force India el mexicano Sergio Checo Pérez y todavía no hay segundo piloto confirmado en ese equipo en Williams, bueno, en Williams no hay todavía ningún equipo, o sea ningún piloto confirmado en McLaren estarán Fernando Alonso y el belga Stoffer van Dorn en Toro Rosso estará Carlos Sainz Jr. no hay piloto confirmado en Toro Rosso en su segundo puesto en Haas tampoco tiene confirmado pilotos en Renault estarán Nico Hülkenberg, en Manor no hay pilotos confirmados todavía y tampoco en Sauber Bueno, así que así está hasta ahora la lista de los confirmados para la próxima temporada 2016 de la Fórmula 1 y bueno, eso quería compartir con ustedes y con esto me despido, nos vemos en otro video soy TFGoyotef1, adiós camifuera, chao